Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara Galvez, soy la directora del elenco estable del Teatro Municipal de José C. Paz. Acá para contarles un poquitito que este 27, sábado 27 de julio, vamos a presentar ¿Qué pasó con Lucía? Una comedia para toda la familia, por primera vez acá en el Teatro Municipal, por parte de la gente de acá del teatro, profesores, alumnos, paseños. ¿Cómo prepararon la obra? Y fue un largo trabajo, venimos hace rato, tuvimos que hacer casting, tuve que hacer casting, tengo acá mi asistente también, que me estuvo ayudando un montón. La obra la escribí, es una historia, les cuento un poquito si quieren de la historia, son ex compañeros del secundario que deciden hacer un reencuentro después de 10 años, así que la gente se va a sentir muy identificada. Se juntan y ahí hay algo, un secretito, algo que hay que descubrir. Y bueno, los chicos, ahí está, preparando esto, espectacular. ¿Cuándo la van a estrenar? La vamos a estrenar este 27 de julio a las 20 horas, acá en el Teatro Municipal de José C. Paz. Bárbara, hay muchos nervios cuando se prepara una obra y me dijiste que la escribiste vos. Sí, la escribí yo y es la primera, porque hasta ahora vengo haciendo infantiles nada más y es la primera vez que escribo una obra para adultos. En realidad tengo un par ahí escritas, pero esta es la primera que sale a la luz, así que muchos nervios porque encima es una comedia, hay que hacer reír. Yo creo que es más fácil hacer llorar a la gente que reír. Y bueno, fue un arduo trabajo, pero creo que funcionó. Creo que va a funcionar. Hicimos un ensayo general, invitamos a algunas personas y les gustó. Así que bueno, vamos a ver, con todo el estreno. Por último, con vos, para redondear la nota, ¿es mucho más difícil hacer obra de otros autores que hacer la obra que uno escribe y uno piensa? Y es más difícil, las dos tienen sus dificultades. Yo me permito, cuando es de otros autores, también dejar mi impronta. Me gusta, no, me gustan las dos, no sé si, las dos tienen sus dificultades. No podría decir cuál es más difícil. Las dos tienen sus dificultades y las dos tienen su forma creativa desde ambos, desde diferentes lugares.